¡Hola! El día de hoy te traigo unas uñas para este 14 de febrero, San Valentín, Día del Amor y la Amistad. Como sea que tú le digas, están muy padres y están muy fáciles de hacer, así que comencemos con el siguiente video. Necesitamos esmalte blanco, esmalte rojo, esmalte transparente y también esmalte negro que yo ya se los he enseñado que lo tengo en el video. No lo tengo en este tubito, pero es lo mismo, es esmalte. Vamos a empezar pintando nuestro dedo anular, nuestro dedo índice y nuestro dedo en medio con color blanco. Y al meñique y al pulgar lo pintaremos de color rojo y luego retiramos los excesos. En mi dedo índice colocaré la letra I apoyándome de este plumoncito que tiene mi pintura negra, pero en realidad te voy a decir algo. Apóyate de un lápiz, apóyate de un pasador o algo así, porque este plumoncito como que anda medio chafa, como que se le sale por ahí todo. Y en mi otro dedito pondré la letra U dejando el dedo en medio vacío. Porque en el dedo en medio va a ir un bonito corazón, que vamos a intentar hacer lo más perfecto posible, por lo menos que se parezca a un corazón. Y vamos a utilizar la pintura roja. Igual podemos sustituir la pintura roja por un color rosadito. Igual el corazón lo hacemos rosadito y nuestras uñas las pintamos rosadito y pues no pasa nada, no depende de los gustos. Y ya que la tenemos así, vamos a empezar a hacer puntitos en nuestras uñas que están en rojo para que no se vean así como simple. Si puedes y tienes la capacidad de hacer corazones, haz los corazones que se te van a ver muy bonitas. Pero en mi caso yo soy media lenta con esto de las uñas, así que solo haré unos puntitos en blanco. Recuerda tener a la mano un cotonete y acetona para borrar los errorcitos. Y ya para terminar vamos a proteger nuestras uñas con esmalte transparente para que nos dure muchísimo más tiempo. Y eso es todo, espero que te haya gustado el video, que te suscribas, que te des like y que cheques todos los demás links que te dejo en la partecita de abajo. Te dejo un beso y un abrazo, nos vemos en el próximo video y te deseo un feliz día de San Valentín.